mis amigas y amigos siempre miro para el lado equivocado acá está la cámara feliz día a todas andamos aquí nuevamente tempranito en la ras como pueden ver qué belleza de tienda en azul ando buscando mercancía ya traigo ahí mi carrito bien llenito pero mis amigas estoy esperando que me contesten algunas clientes y estás córranle contéstenme que ya me quiero ir bueno vamos a mirar mercancía por mientras de que me contestan para así darles tiempo porque yo sé que todas andamos ocupadas todas tenemos cosas que hacer en el día así que hay que ser pacientes verdad vamos a empezar el día de hoy una repasadita en bolsas en zapatos rapidito nada más para ver cómo cómo vamos ok que les iba a contar visiten sus tiendas esta semana que viene y si no es la venta mis amigas váyanse la siguiente semana casi siempre le calculamos que es aproximadamente en estos villitas cuando van a ser las mega vento no 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 así que ya les dije no les voy a volver a decir que les dije desde hace vídeos atrás que vayan y revisen los lunes ok pero vayan esta semana y la semana que viene si es que no es esta semana ok ok vamos a mirar mercancía en bolsitas de obligaron algunas bonitas algunas mis amigas de 20 dólares esta es marca grassy es una mochilita y vean también esa es nueva es de la marca aldo es un show con cadenita y todo y parece que ahí le veo un compartimento en el centro 33 dólares por esta que bonita perfecta para el verano 9 west estas ya las hemos mirado bastante pero porque no les gustan en west díganme solamente una que otra cliente cita como que siento que en ciertas áreas se venden ciertas cosas aquí tenemos las a mis 33 dólares estas estas las tienen en este color y las tienen en negro ya se las había enseñado en otros vídeos yes un color salmoncito melón de 40 dólares a lo mejor ofrezco esta tiene cierre en la parte de arriba y vean estas son nuevas calle en esa alarma ya les van tapando la boca escuchen así le hago yo le estapo la boca y luego sigo caminando a ver 35 dólares por estas son de la marca aldo traen su monederito correa crossbody están bellas esas aquí tienen la negra en mochilitas y esta nueva que es de la marca tommy en sólo 31 dólares es así mis amigas muy bonita ya las hemos mirado antes llegan cada año hoy esta aldo está preciosa 35 dólares por ella todo esto mis amigas todo eso les aseguro al 100% que va a rebajar a 49 centavos ay dios mío me van a torturar en estos días me van a torturar porque yo sé que todos se van a llevar y yo que nada más voy a pelar los juguitos porque tengo que trabajar ese día reebok en 13 dólares esto está un poquito diferente verdad no 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 nada más tiene las correas súper largas es lo que tiene pero ahí tiene su agarradera está hermosa jansport estas mochilas se usaron mucho mis amigas se pusieron muy populares el año pasado creo con los niños a mí en 25 dólares niños locos nada más se les pone que algo les gusta y todos usan la misma cosa llegando uno como mamá como loca corre corre tratando de encontrarles las mochilas que están de moda 9 west 20 dólares así somos todas las mamás verdad todo esto como pueden ver del mismo color a esto o éstas ya se las enseñe el otro día aquí hay otra tommy de las regular citas 24 dólares por ella trae este pouch aquí dentro las mochilas que están llegando esto es de la marca vans solamente 20 dólares por ella de unicornio en 17 qué linda es sabe de star wars en 15 dólares y de los osos cariñosos y está rebajada de manera de 13 la tienen por solamente 9 es muy buen precio y más que traer la lonchera incluida es así la iba a ofrecer apenas cuando me doy cuenta que está manchadita de aquí y también por aquí le mire un rayón es lo que tiene que tener uno mucho cuidado aquí en estas tiendas que tenemos que revisar la mercancía de repente si se nos pasan cositas mis amigas pero bueno está rebajada para alguien que vive aquí que la quiere para sus niños lo puede lavar pero yo no me animo a mandar a cosas hacia la clientela y aquí tienen otras está también viene con su lonchera incluida una botella para el agua en 15 dólares es de esta niñita yo yo parece que se llama aquí tienen otra de los ositos igual con botella y lonchera incluida en también 15 dolaritos en cosmetiqueras hay algunas nuevas que son estas de la marca bebé 11 dólares por estas estoy muy retirada son así vienen con este pouch y luego la cosmetiquera grande parece que son las únicas que veo que son nuevas ah no aquí está otra 13 dólares por esta trae 4 piezas en total y ven las cajitas estas de 19 dólares les pudo comprar una hacia mi nena mire que el otro día que vinimos estaba examinándolas esta abre así tienes espacio para su maquillaje ahí y espacio acá qué bonita es verdad para cerrarla con una cura mano mis amigas es el problema creo que me gusta de estas dos me gustaría más esta porque ya no ya no le gustan tanto los brillos esta está bonita también oh vean para viajar trae todo esto incluido se lleva uno todo lo que necesita esta es de 13 dólares no es marca reconocida me encanta venir a esta tienda mis amigas pero me choca la música vean aquí hay unas botines o botitas pero no alcanzo son de la marca Ud a ver en qué tamaño ando buscando unas así como ando cerquitas de los zapatos de niño vamos a mirar unos cuantos ok empezamos con adidas de 45 dólares son en tamaño 6 y medio y que creen son de mujer no podemos dejarlo de mujer a un lado nos sigue estos son en 5 de tamaño de niño nike 17 dólares por esas y saben que unos tenis que había mirado de la marca nike ahorita se los enseño pero también llegaron así pumas en 5 de niño en 14 dólares a nike donde los mire aquí están que creen que yo los mire en la sección de mujer pero no son de mujer son de niño también estos son en tamaño 6 pero ya ven que si escogemos los tamaños grandes nos quedan a nosotras son de 27 dólares sin cinta así nada más o más ya descontados 23 dólares por estos en tamaño 4 y medio estos medios diferentes son de bus light year de la marca adidas 27 dólares en tamaño 3 qué diferente es michael kors en tamaño 3 25 dólares otros nike en 6 y medio van a ser de mujer 37 dólares por esos si son de mujer van en un color precioso de 20 dólares son 4 y medio para que tienen otros en qué tamaño 5 y medio estos nos quedarían a las de 6 y medio 7 más o menos le calculo yo uy dios mío mis amigas vean nada más qué color 23 dólares de la marca adidas y son en tamaño 1 me encanta con eso no lo machucan a uno mis amigas donde quiera lo van a mirar a uno día y noche camuflajeados 13 y medio en 27 dólares y parece que también son adidas puro floreado vean estos tomis en 11 28 dólares quería venir a enseñar blusitas de la marca seca de niñita porque les digo que en lo de niñas mis amigas se mira muy poquito lo de marca hay más así de dibujitos con florecitas con unicornios en lo de niños y se mira bastante a marca pero ven llegaron estas de la marca seca seca son dos blusitas por 11 dólares esta es así y la otra es amarillo hermoso con seca escrito en todas partes las tienen en 6 y creo que 5 se me hicieron muy hermosas es que yo sé que muchos de ustedes me piden cositas para niñita de marca pero es difícil encontrarlas en gorrito con sudadera en 13 dólares una vida es hermosa 15 dólares en tamaño 4 hay mucho adidas eso sí 7 dólares por ésta aunque mariposas 5 dólares por esa otra vidas como les digo sueter citó 15 dólares por el 4 por ésta hoy 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 10 dólares por ese es que bonito champion en 10 dólares es tamaño 4 también qué bellas este color me encanta a mí para mí es de 5 dólares me gusta mirarme como una ciruelota si tengo blusas así mis amigas pero siempre anda no con las mismas no entiendo por qué teniendo ropa uno bonita y anda con lo mismo 5 dólares 12 así se hace mi niña también tiene tanta ropa mis amigas y siempre nos sale de las mismas y me enojo yo pero yo estoy igual vamos a mirar otra sección de la tienda que también también está hermosa 5 por esa y esa también y 5 me encantan los demonitos en zapatos los estaba espiando a ver qué sacaban del cuarto trasero y mire que sacaron puros así vean como estos que son de la marca white mt son en 7 y medio pero lo sacaron en todos los números de 15 dólares los carritos bien ruidosos 15 dólares por estos de la marca de ese fuentes y sacaron cuáles estos muchísimos así flat de la marca aldo 7 y medio también pero los tienen en todos los números 25 dólares por esos de la marca gbg que son de 30 dolaritos en el tacón sote creo que hasta ahorita fue todo lo que sacaron la mayoría así planitos como estos origins en 18 dólares ok mis amigas en vestiditos ahí vienen todos los del verano vean este me encanta trae esto abajo y sobre trae este es de manga corta ok 18 dólares la marca es larga grey está bonito verdad todo negro es así y aquí tienen estos otros veranientos ya 10 dólares por este cuelga de los sombritos y es así para señorita otros que traen su chamarrita sobre ellos es de este de 20 dólares la marca es lark and grey igual son de los entubados y traen la chamarrita esta como les digo yo lo compraría por la chamarrita bien ese que bonito igual en 20 dólares y ya si queremos traer los brazos de fuera están estos de señorita en solamente 11 en estos también están muy bonitos 12 dólares por ese que es así y aquí es uno pegadito al cuerpo en 9 dólares vean este también se me hizo bonito pero ya volaron todos este tamaño grande de 16 dólares qué bonito verdad floreaditos en 10 también que es así corto y aquí tienen los largos de 15 dólares en qué bonitos este la fresca si nos gustó el estilo aquel que les enseñé que les dije que ya voló están estos de 17 dólares lo tienen en este color este otro estos y todos son el mismo estilo y en rojo uy qué belleza vean nada más qué bonitas cosas para los jardines 15 dólares por este angelito y aquí están los arbolitos estos nuevamente 15 dólares por este está bastante grande 10 por este 8 vamos a revisar estos otra vez creo que algunas cositas de aquí ya las miramos pero veo que le agregaron cosas nuevas me han preguntado que por qué grabo tanto aquí en Ross por qué mis amigas porque ustedes me mandan aquí me regresan a la tienda esta es una de las tiendas que más de las que más me piden 11 dólares por esta así que por eso aquí les grabo porque ni modo de que me vaya hay veces que ando horas aquí buscando mercancía y pues de una vez nos grabamos videitos en esta de la marca Notations 10 dólares por esta así que esa es la respuesta para todas las que me han preguntado hay mañana a la mejor le sacamos de otra tienda 14 dólares creo que voy a ir a Burlington o TJ Maxx a ver a ver dónde terminamos aquí arriba veo estos vestiditos hermosos 18 dólares Emma & Michelle es la marca y es así que hermoso verdad y estos parece que sí son de petite la SP quiere decir que es como para una mujer pequeña petite no son tamaños regulares sino un poquito más pequeños o sea para las chaparritas vean este es así y este es de 16 dólares y aquí tienen este de la marca Tommy en tamaño 8 parece que dice que es de 25 dolaritos si es de 25 vean ropita de niñito están llegando estas o más bien ya llegaron 6 dólares adidas 8 dólares estos tienen cocodrilos en 8 más puma las de Mickey son de 4 dólares súper baratas tomis todas blancas en 8 dólares Vans 8 también pantalones pantalones de Steve jeans en 10 a ver estos azules son marca Relax Maximus Relax en 10 ya van llegando otra vez los vasos que llegan cada verano 8 dólares por este con su popotito y mandan mucho estos que traen la bolita dentro para tomarse sus shakes para todas las que van al gimnasio 6 dólares por este no se escucha la bolita pero ahí la tiene dentro para el cafecito que rico en 10 dólares para todos los que andamos con nuestra botellita de agua todos los días 12 dólares por esa esta es de solamente 13 dólares trae su agarradera esto se desenrosca 11 dólares por esa y estos que están aquí son de 13 creo que trae su popote también sí tienen estos así que son de 11 dólares andaba buscando unos que llegaron el otro día pero yo creo que ya volaron mis amigas era como un vaso para sus shakes ya ven que muchos que van a hacer ejercicio toman proteína pero era el vaso así y aquí abajo traía otro compartimento para llevar más proteína me encantaron pero mis amigas creo que se fueron ya todos 15 dólares por estos son de la marca Under Armour 15 aquí tienen los vasos totototes en blanco estos son de 10 dólares bueno creo que aquí las voy a dejar ya ok me voy porque tengo que ir a hacer otras cositas mis amigas quiero arreglarme las uñas tengo días y días que digo voy a ir voy a ir y nunca voy ¿por qué? porque siempre estoy súper ocupada ya traigo mis pezuñitas de los pies horribles no se crean bueno si se crean si las traigo ya muy muy descuidadas hay que cuidarnos aquí es de 20 dólares y creo que aquí la tienen en amarillo también les digo que ya nos vamos y le damos para otra parte 15 dólares por esta las nuevas que llegaron 17 por esta ok mis amigas ahora si nos vamos adiós quiero correr para allá pero no vámonos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj